Se me fue tal como llego y te fallé Desde el año, tantos años yo Pasé por todo sin pensar, te amé sin casi amar Y al final quien me salvó, el ángel que quiero yo, de nuevo Tú, te mueras de mis sueños, dejándome tus besos Junto al corazón, y otra vez Tú, abriéndome tus alas, me sacas de las malas Machas de dolor Porque tú eres ¡Venga la paz! El ángel que quiero yo ¡Venga la paz! ¡Venga la paz! ¡Venga la paz! ¡Venga la paz! Tú, te mueras de mis sueños, dejándome tus besos Junto al corazón, y otra vez Tú, abriéndome tus alas, me sacas de las malas Machas de dolor Tú, abriéndome tus alas ¡Venga la paz! ¡Venga la paz! ¡Venga la paz! ¡Venga la paz! Más somos Enfénσos Enfénsos